Señoras y señores, a esta noche juegan el equipo de Frank, el equipo de la Guardia Civil, el equipo opresor de Poplas, contra Osasú, Osasú de Pampló, el equipo de la Libertad, vamos, vamos, Osasú, Osasú, Osasú. Control orientat, Torro, desafronta, Chuta, Torro, gol, 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 gol. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Control orientado. ¡Chuta, torro! ¡Gol! 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 ¡Barrilete cósmico! ¡Barrilete cósmico! ¡La libertad! El pueblo ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Viva! ¡Viva Gandhi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Barrilete cósmico! ¡De qué planeta jura viniste! ¡Per liberar al pueblo ¡Oprimido! ¡Gracias por estas lágrimes! ¡Por este! ¡Osasú! ¡Uh! ¡Real Madrid! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Parece que el Madrid va perdido ¡Aquesta nit! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Jordi! ¡Estén contentos! ¡Ve preparan el fue! ¡Fue! ¡Montse! ¡Montse! ¡Prepara el fue! ¡Échale de tot! ¡Vamos a ganar! ¡Prepárate! ¡Aquesta nit! ¡Vamos! ¡Montse! ¡Vamos! ¡Jordi! ¡El pueblo! ¡El pueblo va a ganar! ¡Oh, Sassú! ¡Oh, Sassú! ¡Oh, Sassú! ¡Alián Vinícius! Vinícius, la pilota queda amunt a la frontal ¡Arriba el cross! ¡Torrid! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo, gol del Madrid! ¡Rodrigo, gol del Madrid! Li ha quedat la pilota a Rodrigo A mi m'ha fet l'efecte a Mollor que havia sortit Per la línia de fons Veurem si ho revisen o... Bueno, ho han de revisar, veurem què passa En tot cas, bueno, però ho han de revisar Li queda la pilota a Rodrigo Que marca el 2 a 1 Una jugada que amb certa fortuna Favorit al Madrid Li queda la pilota al final a Rodrigo Amb Sergio Herrera I ha batut i marcadores a 1 Només a l'espera de veure si la pilota Controlada per Vinícius Surt o no per línia de fons Vinícius, Rodrigo, gol Fora de joc Fora de joc, claríssim Pa' què tenim el bar Àrbitre Pa' què tenim el bar I la pelota s'ha S'ha per línia de fons I no xula cona No xula cona Ha salit 3 metres Àrbitre Corrupte Per això teníem que pagar a Negreire Per compensar la corrupció arbitrar Intrínseca del poble espanyol O presó De poble jura Però que això què és? Otro rob històric Otro rob històric, senyors No hi ha vergonya No hi ha vergonya en l'España O presó Senyors, s'ha acabat el partiu Una vegada més El equip de Frank I de la Guardia Civil Ha ganat Però Tenim esperans El mart Bien el cibor Haaland I Pep Guardiol Vamos a ganar Perfin En Haaland We trust We trust Go, go Haaland Go, go, go Haaland Go Nos vemos el mart A la madriu No lo toques No lo toques No lo toques Hay que hacer el Barça Valors Valors A ver Hacer favor De suscribiros De darle al like Y al subscribe Que me están viendo menos Que al hombre invisible escondido Que tengo menos seguidores Que el canal Finne de Falete Ayudarme por favor Gracias No lo toques No lo toques